Hoy vamos a hablar de un alimento muy polémico que es el huevo. Te voy a contar de a poquito algunas cosas que tienen que ver con que tiene muchísimas propiedades pero ha sido cuestionado a lo largo del tiempo. Para que sepas es un alimento de muy bajo valor calórico, tiene nada más que 75 calorías. Y además es muy importante recalcar esto, que tiene las proteínas de mejor calidad que puede tener un alimento. Proteínas completas. Por eso se utiliza muchísimo en dietas para bajar de peso porque da un montón de saciedad. Si bien contiene una cantidad de colesterol, no interfiere en el colesterol sanguíneo porque también tiene otro tipo de grasas que son grasas insaturadas, que son grasas buenas, grasas protectoras. Entonces tiene mucha más grasas insaturadas que colesterol y además tiene fosfolípidos que interfieren también en la absorción del colesterol. Entonces podemos decir que es un alimento bueno, que podemos consumir hasta uno por día. ¿Y cómo lo tenemos que guardar? Es otro tema súper polémico. ¿Escucharon por ahí que tienen que ir en la heladera, que no tienen que ir en la heladera? Que hay que lavarlos, que no hay que lavarlos. En realidad, la forma más adecuada de conservarlos es, primero no tenés que lavarlos porque tiene una película protectora. Si vos lo lavás, esa película desaparece y el huevo, la cáscara es porosa, entonces ahí puede haber algún tipo de contaminación. Entonces, sin lavarlos, en un envase con tapa en la heladera. Y cuando lo lavás, en el momento de consumirlos. Otro tema importante con los huevos es si los de color tienen más nutrientes que los huevos blancos, cuáles prefiero, cuáles elijo. En realidad es lo mismo. Todos tienen el mismo valor nutricional. Así que podés consumir el que esté en mejor precio, el que consigas y el que más te gusta. Y el último punto importante es que siempre tenés que cocinarlo bien. Nunca lo dejes crudo porque podés enfermarte con alguna intoxicación alimentaria. Entonces, siempre bien coagulado. Podés consumirlo a la plancha, puede ser huevo duro, puede ser en un salteado. Vamos a preparar algo muy rico con huevo que te va a dar un montón de saciedad y muy bajo en calorías. Bueno, acá tenemos diferentes formas de consumir huevo, diferentes preparaciones que incluyen huevo y que podés incorporar a lo largo de la semana. La idea es que proteína y fibra más el agua que viene en las frutas te va a llenar un montón, entonces puede ser una buena merienda. Si querés hacerlo más proteico, agregale algunas claras más. Una opción ideal también para sorprender en la merienda. Y esta es una idea que te re puede servir para esos días que te levantás tarde y no es ni para desayunar ni para almorzar. Entonces, te haces unos ricos huevos revueltos. Yo hice dos huevitos, me va a alcanzar para dos tostadas. Vamos a preparar primero esta. Y después, a mí me gusta mucho el tomate cherry, así que lo voy a complementar con unos tomatitos. Puede ser un poquito de palta, la palta nos gusta a todos. Pimienta. Y lo vamos a decorar un poquito. Acá tenemos fibra, tenemos proteínas, tenemos omega 9, que es bueno para el colesterol también. En dos segundos nos preparamos un menú súper nutritivo y completo para disfrutar en esta cena, en el almuerzo o en el brunch que vos quieras. Adiós.